El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hoy vamos a hablar de José María Escrivá de Balaguer y Albaz. Es un santo español que nace el 9 de enero de 1902 y muere en Roma el 26 de junio de 1975. Es un sacerdote, el fundador del Opus Dei, lo que traduce obra de Dios. Y esta fundación la hace el 28 de octubre de 1928. Es beatificado por el Papa Juan Pablo II el 17 de mayo de 1992 y a los 10 años, en el 2002, es canonizado el 6 de octubre, también por Juan Pablo II. Sus padres se llamaban José Escrivá y María de los Dolores Albaz. José María es el segundo entre seis hermanos. Desde muy pequeño tuvo una gran capacidad de liderazgo, tanto que tras la muerte de su padre, a pesar de ser el segundo, él tuvo que enfrentar la responsabilidad del acompañamiento y de la sustentación económica de su familia. Nace en una familia muy cristiana, en una familia con unos principios católicos muy profundos. Y esos principios los fue adoptando no solo él, sino también todos sus hermanos. Desde muy pequeños, él sintió la inclinación por servir al Señor. Sin embargo, no sabía desde qué ámbito quería el Señor que le sirviese. Él trataba de descubrir cuál era su verdadera, su auténtica vocación. Y fue en 1917, a la edad de los 15 años, en una Navidad, que tras ver las huellas de un carmelita descalzo sobre la nieve, comienza a sentir la inquietud vocacional hacia el sacerdocio ordenado. Y al año siguiente, en 1918, José María Escrivá de Balaguer ingresa a un seminario para recibir la formación que requiere para su empresa, es decir, para cumplir su sueño, su deseo de servirle a Dios en el servicio a los hermanos. Dentro de la formación, le resaltan a José María sus grandes aptitudes para el estudio. Es un hombre académico, es un hombre dinámico. Algunos de sus compañeros decían que era un poco fuerte, que tenía un buen carácter, pero no dejan de describirlo también como un hombre humanitario, un hombre que descubría el rostro de Cristo en el que más sufría, un hombre de un celo incansable, porque muchos conocieran a Dios. Un hombre también muy disciplinado, tanto que en sus últimos años del periodo de formación, lo nombran a él como responsable de guardar la disciplina dentro de su seminario, tarea que generalmente siempre es asignada a uno de los sacerdotes que están al frente de la formación. Y en el caso de José María Escrivá, es a él a quien le confiere. Esto, como siempre, genera un poco de envidia entre algunos de sus compañeros, pero él sabe que está cumpliendo la tarea, él sabe que está obedeciendo y obedece con amor. José María es ordenado sacerdote en 1925. Recibe la ordenación sacerdotal, obviamente se dedica al cumplimiento de su ministerio y unido a su vida sacramental ministerial, pues también miramos a José María muy interesado en las obras sociales, en trabajar en favor de los necesitados. Vemos a José María Escrivá muy comprometido con los enfermos, con auxiliar y ayudar en las casas que están en favor de los más necesitados. Y es en octubre de 1928 cuando José María siente una gran inquietud por conformar la obra de Dios, el Opus Dei. Él dice que siente ese día una llamada especial de Dios para que extienda su obra por el mundo. Y por eso la llama obra de Dios, Opus Dei. Y lo interesante de esta obra de Dios, de esta organización que funda José María Escrivá de Balaguer, es que él quiere hacerle entender a muchos que la santificación, que el deseo de santidad que hay en el corazón de todos los hombres es para desarrollarlo, es para cumplirlo. Y que ese llamado a la santidad que es para todos implica que nosotros nos santifiquemos desde lo cotidiano, desde lo común, desde lo habitual, desde lo que hacemos. Y por eso él quiere que en su obra sean muchos los que encuentren el camino para alcanzar la santidad. Y en esta obra de Dios, en el Opus Dei, son muchas las personas que lo han alcanzado, como fuera de él también. Pero él quiere, por medio de unas indicaciones específicas, que ellos alcancen la santidad. Y por eso llama a pertenecer al Opus Dei. No solo a las personas que quieran consagrar su vida en el ministerio sacerdotal, en la vida religiosa. En el Opus Dei pueden participar, pueden hacer parte de él, todas las personas que así lo deseen. Los esposos, las esposas, los profesionales en los distintos ámbitos de la vida común. Porque él quiere hacerles entender eso, que es desde ahí, es desde el hogar, desde el cumplir la tarea como papá, desde el cumplir la tarea como mamá, desde el realizar mi profesión como la quiera, que yo alcanzo la santificación. Es desde ese vivirlo cotidiano, como yo tengo que aprender a alcanzar las virtudes que me llevarán a mí a la santidad. Por eso entonces funda el Opus Dei, que empieza a crecer rápidamente. En 1928 entonces tiene pues esta magnífica idea y comienza lo que podría ser como la fundación masculina, porque él inicia su obra acompañado de hombres, con la intención de que a futuro muchos de ellos puedan también ser sacerdotes. Pero poco a poco es que va descubriendo también que las mujeres tienen que verse muy involucradas en la obra de Dios y es en 1930 donde también un buen grupo de mujeres se unen a esta obra. En 1943 ya aparecen los primeros sacerdotes dentro de la obra del Opus Dei y en 1947 ya son muchos los laicos las personas que él llama cooperadores, los que empiezan a ser parte de la obra de Dios. Y algo interesante y una nota muy especial del Opus Dei es que pueden ser incluso no católicos, no cristianos, no creyentes, pero que sientan que en ese servicio al otro, pero que en ese servicio al hermano se van desarrollando como personas. Y obviamente que desde ahí puedan ir reconociendo a poco a poco esa presencia de Cristo. Entonces es una obra bien interesante, es un instituto secular de derecho pontificio. Y esta obra entonces de Dios que se ha extendido por todo el mundo es el fuerte de José María Escrivá de Balaguer. En esta obra de Dios y en la que se busca la santificación desde lo cotidiano, hay una gran oportunidad para servir al hermano, hay una gran oportunidad para servir al otro, porque ese fue el ejemplo, ese fue el testimonio de José María. siempre servir a Dios en el hermano, siempre estar al frente de las necesidades del otro, siempre tender la mano. Y fue una de las cosas que a este gran santo se le resalta. Ya decíamos desde el inicio que muere el 26 de junio de 1975, muere en Roma, porque fue desde Roma, desde donde dirigió esta obra del Opus Dei, y buscó Roma porque creía que desde el centro de la catolicidad, pues era mucho más fácil también expandir su obra. El Papa Juan Pablo II, en la misa de la beatificación de José María Escrivá de Balaguer, decía, El Beato José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado. Y eso era lo que resaltábamos hace un momento. Lo fundamental de la obra del Opus Dei es hacernos entender a todos que desde lo que hacemos estamos llamados a santificarnos. Y lo otro era que había que aprender a servir a Cristo en el hermano. Entonces, con esas dos realidades tan sencillas, fue que José María no sólo fundó su obra, no sólo alcanzó su santificación, sino que quiso que también muchos más la alcanzaran. Decía José María Escrivá de Balaguer, Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y sirviendo también a los hombres. La familia, el matrimonio, el trabajo, la ocupación de cada momento, son las oportunidades habituales para tratar de imitar a Cristo. Nosotros, escuchando rápidamente esta vida de José María Escrivá, escuchando las indicaciones que él da para su Opus Dei, para su obra de Dios, que bueno que sintamos esa necesidad de hacernos santos. Que bueno que sintamos nosotros ese llamado a la santidad. Sean santos porque yo su Dios soy santo. Aparece ya ese primer llamado desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también Jesús directamente retoma esas palabras y dice sean santos porque su Padre Celestial es santo. Nosotros, cuando recibimos el bautismo, estamos ya implícitamente aceptando en nosotros esa llamada a la santidad. Juan Pablo II, él decía que cuando se hace el rito del bautismo, que comienza con una pregunta, que piden a la Iglesia de Dios para estos niños y se contesta que el bautismo, él decía, es lo mismo que preguntarles, quieren que sus hijos sean santos. Y nosotros, todos los que hemos recibido el agua bautismal, tenemos ese llamado, ese llamado a la santidad. Y santificarnos no es tarea sencilla, pero tampoco es tarea imposible. Muchos lo han logrado, muchos lo han alcanzado. Y tenemos que tener muy presente que no son solo santos los que están en los altares. Santos, también hay muchos incógnitos, muchos santos que seguramente ni sus nombres conocemos, pero sabemos que están gozando de la presencia de Dios. Esa es la tarea de todos. Esa es la misión que nosotros tenemos. Alcanzar la gloria del cielo. Por eso nosotros nos esforzamos, por eso nosotros trabajamos para llegar al cielo, para alcanzar la santidad. Entonces, qué bueno que pidamos la intercesión de José María Escribá para que nos ayude a alcanzar la santidad desde ese trabajo que habitualmente nosotros realizamos. Aupan, la televisión de los andinos.